¿Qué es la crítica por hacer conocer la verdad? ¿Qué es la crítica por dar a luz? Y justamente esto lo que busca es que haya una historia sin recortes, sin parcialidades. El ocultar algo tiene una intencionalidad, el abrirlo es poner a disposición de su razonamiento, su pensamiento y que usted sacará las conclusiones que quiera sacar. Ya dice que es equiparar el terrorismo de Estado con la violencia que se vive actualmente. Yo creo que, y a mí me preocupó esa frase porque termina justificando la violación de los derechos humanos si son cometidas, como dijo la senadora, por civiles. Como si hubiera violaciones a los derechos humanos de diferentes categorías. Si hay muerte, tortura, desapariciones o lo que fuera y lo cometen unos, eso es repudiable. Ahora, si los cometen otros, eso es justificable. No, mire, las violaciones a los derechos humanos, la muerte, la tortura, la desaparición, son crímenes repudiables, cometa quien los cometa. En la tarde de hoy estoy remitiendo una nota a la senadora Anani, que preside la Comisión de Derechos Humanos, porque me parece que ella y toda la comisión tienen la posibilidad de conocer justamente la Comisión de Derechos Humanos, un lugar que participa de la memoria reciente, es un lugar de la memoria del Uruguay que estuvo cerrado durante 50 años y que es bueno que se conozca justamente con el objetivo de que todos tengamos la verdad completa y sin recortes. Gracias por ver el video.